Hola, me saco el barbijo así me pueden entender. Mi nombre es Javier García Lorrio, trabajo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Dirección General de Limpieza. En nuestro equipo tenemos a cargo la limpieza de Vuelta de Rocha, del borde de Ría Chulio y del borde de Ría de la Plata. Aquí, en Vuelta de Rocha, es donde todos los años se realiza la fogata de San Juan, organizada por el Museo Quinquela Martín. En este mismo lugar donde estoy en este momento, se queman los muñecos y se hace la fiesta popular y tradicional, que tanto calpeiza este barrio y que representa a su espíritu. Este año no va a haber fogata, este año la fogata sea virtual, este año no va a haber una quema, este año no nos podremos reunir, pero yo quisiera decirles que aunque no haya fogata, el fuego está. El fuego está en las personas que se quedan en su casa cuidándose y cuidando a los demás. El fuego está en los equipos de la ciudad que estamos trabajando en la calle para evitar los contagios y para salir de esta emergencia sanitaria. El fuego está en cada uno de nosotros. El fuego está en los niños que hacen los bebés en sus casas y obedecen a sus padres y a sus madres. Y, bueno, el fuego está en todo lo que hacemos para salir de esta situación. Hoy el fuego está mucho más vivo que nunca. El fuego está en todos nosotros. Está en vos, está en mí, está en todos los que trabajan, en los que se cuidan. Por eso esta fogata va a ser la más luminosa de todas, porque el fuego se reproduce en toda la ciudad y porque sin duda vamos a festejar el año que viene en este mismo lugar la dicha de poderle encontrarnos nuevamente. El fuego está en mí, el fuego está en vos, el fuego está en todos. La fogata hoy también se hace. La fogata hoy también se hace.